La historia de nuestra humanidad ha sido posible por la inventiva y creatividad. En todos los campos, la mujer se ha destacado y ha aportado inmensamente a que nuestra sociedad sea lo que hoy es en día. Estas son 10 mujeres que han sido únicas y su aporte a la sociedad hicieron de este mundo un mejor lugar. Marie Curie. María Salomea Esklodowska Curie, más conocida como Marie Curie, fue una científica de origen polaco con nacionalidad francesa y cuyos trabajos y descubrimientos revolucionaron el mundo científico. Pionera en el campo de la radiactividad, descubrió dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel de diferentes especialidades, física y química. También fue la primera mujer en ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París. Marie Curie tuvo que luchar para convertirse en científica porque en Polonia a las mujeres no se les permitía estudiar en las universidades. Tuvo que compaginar el cuidado de sus dos hijas con su carrera científica. Virginia Woolf. Virginia Woolf fue una novelista, ensayista, editora y feminista inglesa considerada una de las principales figuras del modernismo literario del siglo XX. La alta calidad de su obra y el reconocimiento y la fama que ganó en vida le valieron un lugar importante en ese movimiento. Esto la convirtió en una de las figuras más importantes de la sociedad londinense. Todos sus artículos, pero especialmente uno llamado una habitación propia, la ayudaron a convertirse en una de las principales impulsoras y grandes símbolos del movimiento feminista del siglo XX. Virginia Woolf marcó el antes y el después de los contrastes en la mente de sus contemporáneos y escritores posteriores. Coco Chanel. La gran diseñadora que revolucionó el mundo de la moda y la alta costura en un momento especialmente difícil, el periodo entre las dos guerras mundiales. Consiguió deshacerse del corsé de la Belle Époque. Trajo nuevos cambios en la indumentaria femenina, que comenzó a volverse más cómoda y casual tras su aparición en la industria de la moda. Así, liberó a las mujeres de los corsés y voluminosos adornos que restringían su movimiento. Rosa Parks. El primero de diciembre de 1955, Rosa Louise Parks, una costurera de 42 años que trabajaba en una tienda por departamentos en Montgomery, Alabama, viajaba a casa en autobús todos los días después de salir del trabajo. Ese día, sin embargo, ignoró la segregación de raza que existía en partes de los Estados Unidos al negarse a ceder su asiento a un hombre blanco. Su protesta fue apoyada por muchas otras personas negras y desencadenó el movimiento por los derechos civiles, que finalmente trajo consigo la igualdad de derechos en la década de 1960. Adalablas. Nació a principios del siglo XIX con una fascinación por la ciencia y las matemáticas, que superó las expectativas de su clase y género en ese momento. A pesar de ser una de las muchas figuras en la historia de la ciencia y cuyo trabajo sólo llegó a ser apreciado después de su muerte, hoy en día, la genio matemática. Adalablas es considerada la primera programadora de computadoras de la profesión y desde entonces ha cambiado los negocios, nuestras vidas y el mundo. Adalablas es particularmente interesante porque no sólo es una mujer que trabaja en una era dominada por los hombres en ciencias y matemáticas, sino que también demuestra una visión única y visionaria del potencial de las computadoras. Rosalind Franklin. En el momento que fue descubierta la estructura de la doble hélice del ADM, los científicos dentro de su asombro, argumentaron que habían develado el secreto de la vida misma. La prueba que llevó a este gran acontecimiento fue presentada por la química y cristalógrafa inglesa Rosalind Franklin, la famosa fotografía 51. Esta era una imagen de rayos X que mostraba una cruz de puntos oscura, que sugería la estructura helicoidal de la molécula y que permitió inferir detalles clave del ADN. Aunque las investigaciones que hizo sobre el carbón y los virus fueron apreciadas durante su vida, su contribución al descubrimiento de la estructura del ADN sólo se reconoció póstumamente. Las innovaciones que siguieron y que tuvieron un enorme impacto en la vida humana, como el mapeo del genoma humano, los bebés de probeta y la ingeniería genética, dependieron del entendimiento de los fundamentos que esta científica, con su trabajo aportó a la ciencia. Valentina Tereshkobe, nacida el 6 de marzo de 1937, es una cosmonauta, ingeniera y política rusa. Fue la primera mujer en el espacio, elegida entre más de 400 postulantes y 5 finalistas, y piloteó Vastak 6, que fue lanzado el 16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en tres días en el espacio. Hasta el día de hoy, sigue siendo la única mujer que ha volado sola en el espacio. Hedy Lammer, nació en Viena en 1914, y fue una hermosa actriz durante mediados del siglo XX, e hizo parte de la etapa del Hollywood dorado. Era considerada un sex symbol, y fue la primera actriz que se desnudó completamente para una película comercial. Y no sólo su belleza la hacía única, su mente privilegiada e inteligencia, la convirtieron en la coautora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad. Se podría decir que es la precursora del actual Wi-Fi. Lammer, que vivió los horrores del régimen nazi, a través de su primer esposo, el cual era próximo al fascismo. Ofreció al gobierno de los Estados Unidos toda la información confidencial de la que disponía, gracias a los contactos de su exmarido. Hedy Lammer y el compositor George Antail desarrollaron un sistema de comunicación secreta. Esta versión temprana del salto en frecuencia, una técnica de modulación de señales en espectro expandido, usaba un par de tambores perforados y sincronizado, para cambiar entre 88 frecuencias, y se diseñó para construir torpedos teledirigidos por radio que no pudieran detectar los enemigos. Margaret Hamilton. Sus aportes al desarrollo de sistemas integrados continuos, hicieron posible que Estados Unidos desarrollara su programa espacial. Una visionaria de la programación informática, la primera ingeniera de software, fue la encargada, junto con su equipo, de diseñar parte del software que hacía funcionar el módulo de mando y el módulo lunar. Margaret fue una auténtica pionera en una época en la cual la programación no se consideraba una ciencia. Ayudó a crear lo que serían las bases de la ingeniería de software. Amelia Earhart nació un 24 de julio de 1898 y se convirtió en la piloto de avión más famosa de la historia de la aviación. Amelia Earhart se hizo famosa mundialmente como una mujer pionera, con un espíritu aventurero que la llevó a protagonizar algunos de los hitos más importantes de la aviación en la época. Fue la primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico y fue la primera mujer en hacerlo dos veces. También recorrió la distancia más larga volada por una mujer sin parar e impuso el récord por cruzar el Atlántico en el menor tiempo. Su avión desapareció en uno de sus viajes alrededor del mundo y nunca fue encontrado, su vida y su aporte a la aviación, hace de ella, parte fundamental de nuestro sistema actual de aviación. Con este video queremos hacer un homenaje desde nuestro corazón a las mujeres que todos los días hacen de este mundo un mejor lugar. Gracias.